¿Qué es la biblioteca? Una de las actividades que ha tomado momentáneamente la biblioteca en estos últimos tiempos es hacer un taller especial, por ejemplo, de todo lo que es cultivos. Se va a hacer un pequeño vivero, algo nuevo, una idea que tuvo Alejandro, donde se va a enseñar a los chicos, a todos los chicos que visitan la biblioteca, de las escuelas y del barrio, a cómo trabajar la tierra, cómo hacer cultivos, cómo se germinan las semillas y todas esas cosas que son muy importantes. Enseñarles, pero también meterlos en el tema y entusiasmarlos. Sí, porque es fundamental. Cosas muy interesantes que hoy en día con la tecnología y las cosas modernas se van olvidando. Y la tierra a veces nos llama para trabajar, es muy interesante eso. Bueno, después tenemos talleres de todo tipo. En la biblioteca se exponen todas clases de arte, esculturas, de pinturas, esculturas, se hacen talleres de corte y confección. Viene trabajando hace mucho tiempo la biblioteca con estas cosas. En la mañana y en la tarde, trabaja todos los días la biblioteca. Generalmente el horario permanente es por la tarde, a partir de las 15.30 o 16.00. Con la finalidad de brindar toda la atención que hace a la cultura, con todos los volúmenes que creo que superan los 30.000 en este momento. El edificio, por suerte, está concluyendo ya su parte de edilicia. Nos falta la parte superior, que esperamos recibir una ayuda del gobierno que nos posibilite concluir esta obra y así funcionar en pleno. Y bueno, estamos brindando todo lo que mejor podemos para el barrio, para todas las entidades que forman a lo popular y a lo barrial. Así que estamos muy contentos y con mucho esfuerzo hacemos que la biblioteca cumpla todos sus fines.